Nos vamos a trasladar hasta la ciudad de Barranqueras. Y precisamente a la escuela secundaria José Hernández, donde se está atravesando una difícil situación. Escuchamos testimonios de la comunidad educativa. Estamos ubicados en la ciudad de Barranqueras. Para ser más precisos, en la escuela 345. Esta escuela es una escuela de nivel primario. ¿Y por qué estamos aquí, debajo de este árbol, en medio de la vegetación? Tierra. Ni hablemos cuando llueve. Porque en estas condiciones, los chicos, en este caso del nivel secundario de la escuela, José Hernández, dan las clases aquí. Hoy es un día donde se siente y mucho el frío. Pero jornadas atrás se sentía y mucho el calor. En estas condiciones, hace más de un año, de acuerdo a lo que nos dijeron, los chicos vienen dando las clases. Y nos vamos a acercar. Nos vamos a correr en el medio de la tierra. Lleva, los árboles de por medio, viento sur que sopla. Y vamos a hablar con una mamá. ¿Hace cuánto que pasa esto, señora? Usted tiene un nene que va a la José Hernández. Mi niño Ariel terminó el año pasado en estas condiciones. Y Héctor empezó este año en estas condiciones. Nosotros tenemos una semana presencial, una semana virtual. Una semana y una semana. Una semana y una semana. Los profesores son excelentes, mandan tareas en lo virtual, están atentos a los chicos, toman lo que tienen que tomar y toman medidas con los chicos, apoyándolos. Los profesores, tenemos mucha ayuda, los profes, tenemos, en ese aspecto, muy lindo. El tema es que ayer hizo mucho calor, los chicos están reducidos a espacios muy chicos, los chicos se descomponen. ¿Qué dicen las autoridades del ministerio, señora? Y mira, nosotros tuvimos una reunión antes de septiembre, que nos dijeron que a fines de septiembre nos iban a entregar la escuela. Después el ministro dijo que no, que a la primera semana de octubre, y fíjate la fecha que estamos, y todavía no nos entregan la escuela. ¿Qué piensas, como mamá, de que dos de sus chicos padezcan este tipo de situaciones? Y a mí me da mucha lástima, porque yo, aparte de ser vecina de José Hernández, es una escuela muy linda, tenemos muchos profesionales que apoyan a la escuela, que vienen y ponen mucha voluntad, los chicos ponen mucha voluntad, y es una vergüenza que no tengamos una linda escuela para nuestros chicos. La noto un poco angustiada. Sí, porque te desespera, porque mi niño, con él el mayor, tuvo que terminar su clase en este patio. Los sacaban cuando hacía mucho calor, o los volvían a meter, y cuando había mucho ruido, o cosas así, no podían dar clase. Tenemos excelentes profesionales, pero no tenemos lugar en donde ejerzan sus tareas. Y es, en serio, te digo, es una angustia para como mamá, de que los tengan así a los chicos, más allá de la conectividad que nos dieron hoy y todo. Mi niño, en vez de integrarse con sus amigos este año, primer año, un sueño que venga a la secundaria y que tenga su espacio, tenemos que estar reducidos a este espacio. Los profes de educación física, cuando tienen educación física, tienen que estar acá abajo porque llueva o no llueva. Algunos padres decían también hay malestar, bronca, porque también tienen que compartir los baños y demás. No, y molestamos a la primaria, porque los chicos de primaria no tienen por qué ver nuestro malestar, digamos, en vez de disfrutar su niñez y disfrutar su patio y su escuela, tienen que estar reducidos al pasillo, porque ellos también están sufriendo lo que nosotros sufrimos. Ellos están reducidos al pasillo, a que la profesora, a que la maestra la acompañe a los baños, porque hay chicos más grandes dando vuelta. Nosotros, esta semana está primero y segundo, la semana que viene está tercero, cuarto y quinto. Se hablaba también, por último, de que desde el Ministerio de Educación le decían, no cuenten esta situación, ¿esto es verdad? ¿Qué piensa de eso? Y mira, nosotros, sinceramente, a nosotros nunca nos restringieron. El director nunca nos dijo, no digan. Lo que sí, vos te das cuenta que el director está desinformado y el Ministerio nos dice una cosa y después sale con otra. Y en el medio los chicos y la comunidad educativa. Sí, 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 sí. Pero hay que resaltar que los profesores son excelentes. Hacen lo que pueden. Hacen lo que pueden, incluso en horarios que no le corresponden. Excelente, las preceptoras se organizan, nos avisan para que no vengamos si no viene algún profe, para que nosotros tengamos la comodidad de no traer nuestros niños si no está el profesor, para que no pasen el calor, no pasen el frío. Pero esto es nuestro ambiente, no hay más. Señora, muchas gracias. No, no, gracias a ustedes por venir y por apoyarnos también. Muy bien. Este es el cuadro de situación, como lo pueden ver. Detrás mío, el árbol. El árbol en el que muchas veces los chicos se apoyan para dar clases. Aquí ponen las mesas, los pupitres. Aquel viejo axioma de que los niños primero, aquí en Barranqueras, no se está cumpliendo.